Muy buenas tardes, soy Jorge Muchi y les doy la bienvenida a una nueva edición del Provincial Motores, el noticiero más federal del automovilismo deportivo argentino. Una producción de Muchi Desarrollo Senpista, Marcelo Muchi y Ricardo Ferradaz. Siguiendo todas las alternativas de las competencias zonales y regionales en pista de tierra y asfalto, además actividad de los rallyes y prueba de regularidad, la actuación de los argentinos que nos representan en el exterior, todo el acontecer de las categorías nacionales y las principales competencias internacionales. Se emite los miércoles a las 18 horas por el Provincial Radio, todo el país en una radio, descargando la aplicación en Play Store o en su smartphone como Provincial Radio, del portal www.streaminglocucionar.com. También estamos en las redes sociales Facebook e Instagram como el Provincial Motores. Nuestro mail de contacto para consultas y sugerencias es provincialmotores.gmail.com. Vías de contacto 11-408-38633 y 221-602-1477. Y ya damos inicio a todo lo que sucedió este fin de semana. Si vas al mar, elegí en Quequén, Montepasubio Comunidad, centro turístico y balneario sustentable. Una experiencia de conexión con la naturaleza. Montepasubio Comunidad. Reservas al WhatsApp 2262-600919. Además, encontrarnos en Instagram como Montepasubio. Iniciamos el programa de hoy con lo que sucedió en el autódromo Miguel Ángel Atauli, en la ciudad de Dolor, en la provincia de Buenos Aires, donde se presentaron los FIA 600 ATN, Turismo Zonal Pista y Amigos Fiat 1400. Digamos que en todas las categorías se corrieron dos finales. En la FIA 600 ATN, la primera final fue para Alan Palma, seguido por Sergio Parapugno, tercero Damián Sotro. En la segunda final, el triunfo recayó en Leandro Carnevale, seguido por Tomás Pitar y tercero Sergio Parapugno. En el Turismo Zonal Pista, en la clase 2, la primera final fue para Agustín Arabia, seguido por Guillermo Souto, tercero por Axel Fesnik. La segunda final fue para Agustín Arabia nuevamente. Gonzalo Martín lo acompañó en el podio y tercero de gran labor, Matías Escobar. Por su parte, en la clase 3, en la primera final fue triunfo de Maxi Calamona, seguido por Gastón Maranchoglu y Remo Raffut en el tercer lugar, quien ganó la segunda final, seguido por Amir Raffut y tercero Matías Escobar, con el auto que hace dupla con Maxi Calamona. En los amigos FIA 1400, la primer final fue para Santiago Arrigoni, seguido por Leandro Cugnolli y tercero Nicolás Allestarán. La dupla Arce-Igue se quedó con la Copa Master. En tanto, la segunda final fue para el triunfo para Tiki Mendoza, seguido por Matías Patiño y tercero Matías Calderón. La Master fue para Adolfo Avellera. En el Autódromo Parque de la Ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba se presentó el TC 2000, la FIA Competición y la Fórmula Nacional Argentina. En la FIA Competiciones se realizaron dos competencias. La primera fue ganada por Fabián Gruccio, seguido por Eduardo Rivato y tercero Richard Stuart Mill. En la segunda competencia, Richard Stuart fue el ganador, seguido por Carlos Deley y tercero Guillermo Promesti. En la Fórmula Nacional, la primera carrera fue ganada por Julián Ramos, seguido por Santiago Chiarello y tercero Facundo Gutiérrez. Julián Ramos, nuevamente repite en la segunda carrera su victoria. Santiago Chiarello, segundo y Kevin Ferreira en tercer lugar. En el TC 2000, la primera competencia realizada el día sábado fue para Facundo Alderighetti, seguido por Damian Finesky y tercero Leonel Pernia, quien ganó la segunda carrera, la del día domingo, y lo acompañaron en el podio Matías Rossi y Facundo Alderighetti. Continuando con el Provincial Motores, nos vamos ahora hasta el autódromo de la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, donde se presentaron en la competición especial Fórmula Entre Riana, TC Pista Entre Riano. En el TC Pista Entre Riano, el ganador fue Juan Pablo Torreta, seguido por Fernando Schmechner y tercero Nahuel Pixi. En la competición especial, en la clase 1, Félix de la Carrera fue el triunfador, seguido por Nicolás Barreto y tercero Victorio Gerber. En la senior, el triunfo fue para Ricardo Dorotty. En la clase 2, el triunfo fue para Estefano Junzi, seguido por Gastón Dubois y tercero Julio Villa. En la clase 3, Gastón Borgerzán fue el ganador, seguido por Juan García y tercero Sebastián Elola. La senior fue precisamente para el que terminó tercero, Sebastián Elola. Y en la fórmula interreana, el triunfo fue para Ignacio Vila, seguido por Ayrton Pérez y tercero Marcio Facelo. En Necochea descubrí un entorno natural único frente al río, Cabañas Río Quequén. Sentite bien, sentite como en casa, en Cabañas Río Quequén. Exclusivo Spa de Río, la mejor gastronomía, tu lugar en el mundo. Cabañas Río Quequén, 1168308460. También en Facebook y YouTube lo encontrás como Cabañas Río Quequén. Continuando en la provincia de Entre Ríos, nos vamos ahora hasta el autódromo del Club de Volantes Entre Riano, en la ciudad de Paraná, donde se presentó el Car Show Santa Fecino. En la clase 1, el ganador fue Santiago Cristola, seguido por Claudio Cagriers y tercero Santiago Miglore. En la clase 2, el triunfo fue para Nicolás Pontoni, seguido por Gastón Giordano y tercero Tomás Vergallo. En la clase 3, Miguel Ciarro fue el ganador, Juan Pablo Costita el segundo y Diego Gibil tercero. En el TC 4000, el triunfo fue para Fabio Canciani, Rodolfo Maín y Brian Jacob completaron el podio. Por último digamos que en FIA 600, Luciano Paciaroni fue el ganador, seguido por Pablo Escoto y tercero Joaquín del Pino. Gutenbier, apasionados por la cerveza. Encontranos en arroba Gutenbier. Más de 10 años dedicados a desarrollar cerveza artesanal, llegando a todo el país con latas, porrones, botellas, choperas, junto a sus diferentes estilos. Además con la intervención de su maestro cervecero. Gutenbier posee atención personalizada con llegada directa al cliente. Búscanos en arroba Gutenbier. Y continuamos en esta síntesis de todas las competencias que se realizaron en nuestro país este fin de semana pasado. Vamos ahora hasta el autódromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata, donde se presentaron el Turismo 4000 Argentino, la Copa Bora, la Fórmula 4 de Nueva Generación, las TC Pista y TC Pickup, las TC Pista Mouras y TC Mouras. En el Turismo 4000 Argentino, el triunfo fue para Máximo Ton Lorenzi, seguido por Nicolás Villamayor y tercero Ricardo Subía. En la Copa Bora, el triunfo fue para Jorge Purita, seguido por Federico Fracaro y tercero Ricardo Martinoglio. En la Fórmula 4 de Nueva Generación fue el triunfo para Memo, seguido por Brian Camardelo y tercero Mario Fiobeta, quedándose este con la Copa Master. En la TC Pista Pickup, triunfo de Sebastián Salze, seguido por Nahuel Cordone y tercero Joaquín Ochoa. En tanto en la TC Pickup, el triunfo quedó en manos de la Recifeño Agustín Aguirre, seguido por Agustín Martínez y tercero Germán Codino. En el TC Pista Mouras, el triunfo recayó al Manuel Berger, seguido por Lucas Bodanovic y tercero Leandro González. En TC Mouras, el triunfo fue para Benjamín Ochoa, seguido por Faustino Cifré, y tercero Marco Diambra. Almohadas Nube. Dormí con confort y suavidad, como en las nubes, pero en casa. Productos con nanotecnología que eliminan bacterias, ácaros y contiene partículas de plata. Almohadas y cubrecolchones Nube. nubeshop.com.ar Continuando en el Provincial Motores, nos vamos al Autódromo Guido Maineri, Circuito Raúl Inverti, de Junín, en la provincia de Mendoza, donde se presentaron las categorías tradicionales. En la categoría 8.50 fue el triunfo para Alfredo Andino, seguido por Matías Di Lorenzo y tercero Luca Yáñez. En el TC tradicional, triunfo de Koki Magini, seguido por Rubén Vicente y tercero Fabián Magini. En el Sport 4, Diego Gómez fue el triunfador, Bruno del Pozo segundo y tercero Ignacio Petina. En el grupo 3, Joaquín Barizón fue el ganador y lo acompañaron en el podio Silvio Inverti segundo y Maxi Albertini tercero. En el TC Junior, Alejandro Famiso fue el ganador, seguido por Franco Ramírez y tercero Aníbal Villera. En la Fórmula 1100, el triunfo fue para Agustín Casata, seguido por Sebastián Caluso y tercero Matías Morgado. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme. Somos Ratzel, una empresa dedicada a la elaboración de cerveza artesanal desde la luz al mundo. Amamos lo que hacemos y por eso cada detalle para nosotros es una elección, desde la materia prima hasta los procesos más chicos. Contamos con cerveza tirada en barriles para bares, choperas para eventos, botellas de vidrio, platas y recargas de botellones en fábrica. Cerveza Ratzel presenta cinco estilos, Cremeil, Iri, Jipa, Porter y Jani. Encontranos en ratzel.com.ar Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme. Y continuando en el Provincial Motores, nos vamos hasta el autódromo de la ciudad de Carrué, en el circuito Héroes de Malvinas, donde se presentaron las categorías ACAS, Fórmula Renault, 728, Promocional 1100, Fórmula 1, TC, Pampeano. En la Promocional 1100 corrieron dos finales, la primera fue para José Alfonso, seguido por David Aguirre y tercero Guillermo Caligari. La segunda final quedó en manos de Nicolás Pérez, segundo Nahuel Massini y tercero José Alfonso. En el TC Pampeano también realizaron dos finales, la primera fue para Cristian Arroyat, seguido por Sebastián Novak y tercero Eliel Pérez. Y este fue el ganador de la segunda final, quienes los acompañaron en el podio fueron Facundo Crujer y Cristian Arroyat. En el Gran Turismo 128 también corrieron dos finales, ambas ganadas por Emmanuel Sechman. En la primera final Gonzalo Ávila y Ariel González, lo acompañaron en el podio y en la segunda Juan Herrera y Manuel Capobianco. En la Fórmula Renault se corrió una única final, ganada por Francisco Fiel, seguido por Federico Calvo y tercero Nicolás Valerdi. Valerdi en la Fórmula 1, también una única final, fue ganada por Norberto Luengo, seguido por Daniel Fiel y tercero Valentín Conte. Si vas al mar, elegí en Quequén, Monte Pasubio Comunidad, centro turístico y balneario sustentable. Una experiencia de conexión con la naturaleza. Monte Pasubio Comunidad. Reservas al WhatsApp 2262-600919. Además, encontrános en Instagram como Monte Pasubio. En la provincia de Córdoba, en la ciudad de Villa Dolores, en el circuito Ernesto Mario Soto, organizado por el Automoto Club de Río Tercero, se presentó el Campeonato Regional del Centro con estos resultados. En el promocional 8-50, fue ganado por Mauro Rodríguez, seguido por Jorge Oviedo, tercero Sebastián Suárez. En los Areneros, Fuerza Libre, Nelson Molinari, fue ganador, seguido por Franco Castro, tercero Daniel Grion. En el TC 1.4, el triunfo quedó en manos de Roberto Duto, seguido por Kevin Poecher, y tercero Marcos Masiti. En el TC 1.4, la Copa Master, el triunfo quedó en manos de Ricardo Romero. Y en el turismo regional, fue ganador Juan Garín, seguido por Leonardo Gregorio, y tercero Josué Bustos. La piscina de tus sueños. Está a un mensaje. 11 51 10 22 74, 11 63 09 82 52, 11 51 10 22 74, 11 63 09 82 52. Hay un par en la piscina. En tanto, en el Autódromo Marivalle, de Viedma, Río Negro, se presentaron las categorías, pista de zonal de Valle, donde estuvieron en el TC Austral, donde fue el ganador Eduardo Barone, seguido por Pablo Suetvig, y tercero Edgardo Krins. En el TC Patagónico, Emiliano Pérez fue el ganador, seguido por Francisco Rodríguez, y tercero Axel Oliver. En el turismo pista, 1100, fue el triunfo de Facundo Villar, seguido por Walter Jones, y tercero Juan Cruz Centeno. En Reno 12, el ganador fue Jonathan Montenegro, seguido por Federico Turres, y tercero Juan José Campano. Y en el turismo pista, 1.6, el triunfador fue Cristian Abdala, seguido por Aidel Jones, y tercero Adrián Gómez. En el autódromo Gabriela Pela, en el general del grano, donde se presentó el monomar Cafía, División Tierra. La primera final fue para Gabriel Molke, seguido por Gustavo Maciel, y tercero Mauricio Viscuzzi. La segunda final también quedó en manos de Gabriel Molke, seguido por Mauricio Viscuzzi, y tercero Gustavo Maciel. El TC Biplaza de Bransen, también tuvo dos finales. La primera fue ganada por Hernán Distanza, seguido por Mariano Pozo, y tercero José Luis Arguintegui. En la segunda final, el triunfo quedó en manos de Mariano Pozo, seguido por Franco Juárez, y tercero José Luis Arguintegui. En la categoría APA 1400, la primera final fue para Jurídico Echea, seguido por Mariano Ferrara, y tercero Juan Luis Volpe Jr., y la segunda final para Agustín Basolo, segundo la dupla Sánchez Sánchez, y tercero Fernando Bonicato. ¿Tenés deuda de infracciones? ¿Tenés deuda de infracciones? ¿Tenés deuda de infracciones? Te ayudamos a resolverlo. Trabajamos en Cava y Provincia. Llámanos al 11-51-10-22-74. 11-51-10-22-74. En la continuidad del Provincial Motores, vamos hasta el autódromo del Club Apich, en Chaco, donde se presentaron los zonales chaqueños. La clase 1 fue el ganador Fabio Mergatti, seguido por Daniel Salas, tercero Marcos Longkilde. En la clase 2 hubo dos competencias. La primera por titulares fue el ganador Facundo García, seguido Juan Manuel Moucria, y tercero Daniel Mendoza. En la invitados, Oscar Zapasito Sánchez fue el trunfador, seguido por Agustín Gajade, y tercero Damián Kirsten. Y en el Tesechaqueño, Nelson Frotalini fue el ganador, seguido por Javier Ramón, y tercero Juan Marinich. En Rufino se presentó la Asociación de Pilotos Turismo Carretera e Histórico, que tiene sede en Santa Fe, en donde corrieron dos finales. La del día sábado, correspondiente a la quinta fecha, fue ganada por la dupla Pistola Marante, seguido por la dupla Garazzi Garazzi, y terceros Capriotti Beretti. Y por la sexta fecha, que se desarrolló el día domingo, el triunfo quedó en manos de la dupla Bonifacio Bonifacio, seguido por Mitino Matineco, y tercero Nardini Figueroa. En Necochea descubrí un entorno natural único frente al río, Cabañas Río Quequén. Sentite bien, sentite como en casa, en Cabañas Río Quequén. Exclusivo Spa de Río, la mejor gastronomía, tu lugar en el mundo. Cabañas Río Quequén, 11 68 30 84 60, también en Facebook y YouTube, lo encontrás como Cabañas Río Quequén. Y este espacio dedicado al Rally, donde hubo mucha actividad en el país este fin de semana, comenzamos con el Rally Regional Córdobés, que tuvo su paso por Villa Nueva. Los ganadores en las distintas clases fueron Emiliano Torres y Juan Mancino en la N4, Max Calera, Marcelo Galoni, Sergio Galoni en la RC6 de Villa María, Mariano Pozo y Pablo Almada en la N2 de Laguna Larga, Paolo Rodríguez, Fabricio Maggi en la N7 de Almafuerte, Javier Fortés y Sonia Cortés en la Fuerza Libre de la Calera, José Fisioni en la A1 de Córdoba, Ignacio González, Matías Alaejo de la RC5 de Córdoba, Joel Re y Tomás Perosino en la N1 de Belville, y Leandro Martínez, Raúl Verderone de Río Ceballos. También hubo actividad en el Rally del Norte Neuquino, en la ciudad de Chosmalal, en la general fue ganada por Pedro Esruta y Udíces Agesta, en la A6 Alejandro Bautista Almeida, en la N2 Lautaro Anceloni y Emanuel Cortés, en la N2L para Claudio Busto, Agustín Pinochet, en la A5 Gustavo y Joaquín Rojas, en la A7 Claudio Simonelli, Camila Pichimán, en la N1 fue para Mauricio Zuniga, y en la A1 Tomás Garrido, Diego Rojas. Gutenbier, apasionados por la cerveza, encontrános en arroba Gutenbier, más de 10 años dedicados a desarrollar cerveza artesanal, llegando a todo el país con latas, porrones, botellas, choperas, junto a sus diferentes estilos, además con la intervención de su maestro cervecero. Gutenbier posee atención personalizada, con llegada directa al cliente, buscanos en arroba Gutenbier. Continuamos en el Provincial Motores, y la segunda parte de lo que fueron los Rallyes, en este fin de semana en nuestro país. Catamar Carralli, en la ciudad de Campana del Rosario, en los UTB Polar, y el ganador fue Matías Nazareno, Nelson Torrada, en la atracción simple, N1, Nery Carrizo, Gustavo Rearte, en la N2, Damian Arevasal, y Mauro Castro, en la A1, Carlos Barrientos, y Ale Martínez, y en la integral, Oscar Carrillo Safe, Gabriel Millagiro, el uruguayo. Tanto en el Rally, Mari Sierra, en la ciudad de Castelli, en la RC2S, fueron los ganadores, Longhi Vizconi, en la Junior, Gandolfo Lavarroni, en la clase A, Ginás Roques, en la R3, Emma Ferraro, en la N7, Seguro Figueroa, en la N3, Muire de Mare, en la RC5, Ginetti Menéndez, en la N1, Palabasque Estabuada, en la N1, La y Luna Luna, y en la AH, Peña Peña. Almohadas Nube, dormí con confort y suavidad, como en las nubes, pero en casa. Productos con nanotecnología, que eliminan bacterias, ácaros, y contiene partículas de plata. Almohadas y cubrecolchones, Nube, nubeshop.com.ar En el ámbito internacional, digamos que el NASCAR México, que se corrió en el autódromo de Querétaro, en NASCAR México, fue el ganador Irwin Benze, seguido por Alex de Alba, y tercero, Max Gutiérrez, en la Channinger, fue el ganador, Maurice Marín, seguido por, Clark de la Parrea, y tercero, Eloy Sebastián. Y en Richmond, en Estados Unidos, se corrió la NASCAR serie, ganada por Austin Dillon, con dos vueltas adicionales, y en un final, donde hubo un toque, muy polémico, segundo, Danny Hamlin, y tercero, Time Reddick. Somos Ratzel, una empresa dedicada a la elaboración de cerveza artesanal desde la luz al mundo. Amamos lo que hacemos, y por eso cada detalle para nosotros es una elección, desde la materia prima hasta los procesos más chicos. Contamos con cerveza tirada en barriles para bares, choperas para eventos, botellas de vidrio, latas y recargas de botellones en fábrica. Cerveza Ratzel presenta cinco estilos, Cremeil, Iris, HIPA, Porter y Hany. Encontranos en ratzel.com.ar Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidar. Y para ir finalizando el programa de hoy del Provincial Motores en esta síntesis de todo lo que sucedió en nuestro país en el automovilismo zonal, regional, internacional y además las competencias de Rally, le anticipamos lo que serán algunas de las competencias que se realizarán en esta próxima fecha el fin de semana, 17 y 18 de agosto. En el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto se estarán presentando por el Campeonato Argentino de Top Race. En el Autódromo Roberto Moura se estará en la carrera del millón de las categorías Alma, TC, Río Platense. En el Autódromo Parque de la Velocidad de San Jorge en Santa Fe se presentarán las categorías federadas santafesinas. En el Autódromo Julio Canaipa de la Asociación de Besitas del TC se presentará en Chivicoy con el Gran Premio Zaira Rodríguez. En el Autódromo de Oberá se estarán presentando por el Campeonato Misionero de Pista. En el Autódromo de Bransen estarán los GT 900 en distintas divisiones. En el Autódromo Oscar y Juan Galvez estarán el Turismo Carretera, el TC Pista y la Fórmula 2 Nacional. En el Autódromo Miguel Ángel Autauri de Dolores estarán el Monomarca del Salado, el Turismo Especial de la Costa y todas las categorías Mar y Sierra. También en el Circuito Pedro de Valle de Bulnes, en Córdoba, estarán las categorías Bulnenses. En el Autódromo de la Ciudad de Deló estarán las categorías Crass y estará el Rally de Cloromira de Santiago de Grestero. La Piscina de Tus Sueños Está a un mensaje 11 51 10 22 74 11 63 09 82 52 11 51 10 22 74 11 63 09 82 52 Y esto ha sido todo por hoy, nos volveremos a encontrar el próximo miércoles a las 18 horas en esto que es el Provincial Motores a través del Provincial Radio Online con todo lo que pasó y pasará en el automovilismo deportivo. Muchas gracias por acompañarnos, muy buenas tardes y fierro a fondo. Gracias. 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 Gracias.